Exigimos al Poder Judicial la reversión de la persona que está en libertad, la captura inmediata. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde el Ministerio de Salud y como gobierno, vamos a proteger y amparar a la menor y la vamos a acompañar de acá para siempre, no la vamos a abandonar. Vamos a afianzar para el próximo año, ya tiene más presupuesto el Ministerio de la Mujer para afianzar la protección de las niñas, de los niños, de las mujeres maltratadas. No podemos permitir en una sociedad democrática y de respeto, violencia contra las menores, contra los menores, contra las mujeres, pero ella no está sola. Vamos a seguir acompañando como gobierno a las niñas, a los niños, a que no sean más vulnerados en adelante. ¿Qué más pruebas puede pedir el Poder Judicial? Ya la Fiscalía actuó, la Fiscalía pidió su detención. No sé por qué el Poder Judicial lo ha dejado en libertad. Pues tienen que ser más firmes cuando tengan que tomar las decisiones. ¿Qué más pruebas necesita el Poder Judicial para actuar? Gracias. Gracias por ver el video